Mejorar la experiencia del cliente. Asegúrate de ofrecer un excelente servicio al cliente desde el momento en el que el cliente llega a tu página web o a tu negocio físico. ¿Cómo puedes hacer esto? Imagínate que tú eres el cliente, vas a un negocio físico, es la persona llega, entra, hay alguien en recepción o cómo está viendo todo y cómo está todo acomodado, qué ron tiene, está limpio, no está limpio. Enfócate en toda esa que viene siendo la experiencia del cliente que a final de cuentas una buena experiencia, tanto el trato como el servicio y como la tienda en sí, todo esté alineado, créeme que los clientes van a regresar sí o sí. Entonces siempre es una atención, una cosa es la atención el uno al otro, lo otro es enumerarlos visualmente, olfativamente, también puedes utilizar ahí algunos aromas y auditivamente con música. Entonces eso también tengo en mente el mejorar la experiencia del cliente en tu tienda física o en tu página web.